Pues bueno, fue un plan muy estudiado, estuvimos tres años intentando a ver qué es lo que necesita el mercado. Con una bata y unos cascos. Hicimos varios modelos, primero y tal, yo creo que esto es lo que va a funcionar. Es completamente cierto. ¿Tú no te acuerdas del bar este? Esto es un bar súper chungo que vienen borrachos. En la muerte de Makoki, sí. Era aquí, aquí justo. Aquí en Lazario hacía mucho sus presentaciones, era un sitio de travestis pero de lo más arrastrado que había. Bueno, la estrella principal que se llamaba La Boquerona, después del espectáculo se quedaba a pasar el mocho para que veas el nivel de… Yo creo que hicimos conexión enseguida con el público porque primero éramos de la misma generación, el público al que íbamos dirigido, era la generación joven y no tenían como ningún medio de expresión, ningún altavoz para hablar de lo que estaba pasando en la calle, que era lo más importante que estaba pasando en el momento. Y entonces nosotros, a través tanto de Makoki como del Víbora, como de los primeros comics que salieron, pues fue un buen sitio donde expresar libremente lo que hacía la gente en la calle, fumar canutos, escuchar música, todos los cambios esos que hubo en ese corto periodo de tiempo que vino después de la muerte de Franco y que fueron comunes a toda la gente joven. Bueno, aquí, sitio típico de Tasca, el corral. Hay sidra natural, chorizo a la sidra y sobre todo leche de pantera, que era muy importante en la época. Aquí en la época de los estudiantes todo el mundo bajaba aquí cuando no había otra cosa, a cogerse castañas. Vi que proponían una nueva fórmula de presentar la historieta con un contenido social, contracultural, ese que lo cargaba todo, que había una apología de todo lo que estaba prohibido y me parecía maravilloso. Y el resultado, me parece que ahora, es algo que hay que revisar y que queda como un icono de unos años irrepetibles. Pues ahora pasaremos por delante la tienda del Makoki, la primera. La primera que estaba aquí. Sí. ¿Os acordáis de la Pati? El bar de cabecera de toda la pandilla esta que estábamos aquí y de los delincuentes locales, que estaba por aquí al lado. Aquí la tienda estaba aquí, aquí en esta puerta de aquí en medio, y entonces era un bar muy tirado con una señora, con unas tetas así enormes y tal, y muy de delincuencia. Sí. Entonces salíamos de aquí de la librería y nos metíamos aquí. Aquí se podía fumar canutos y de todo, ¿no? No, el trípode es este de aquí, que ahora es un bar un poco como normal, pero en aquella época el Felipe y toda la Maraña estaban aquí siempre metidos. Veo a Makoki como sería un antisistema ideal. Es decir, un antisistema realmente que vive dentro de un container. Entonces, el auténtico antisistema es el que no tiene problemas de vivienda, porque vive en un container de la calle. O sea, no le van a, digamos, a desahuciar nunca de su casa, porque cada noche cuando viene el camión de la basura ya lo traslada al vertedero. Pero él insiste cada mañana en volver a su container. Aquí había un par gallego. La palma está aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí había un par gallego. Vale. Era aquí. Con un gallego pequeño. Era aquí. Era aquí. Era aquí. Era aquí. Estaba ahí detrás. Sí, sí. Estaba aquí detrás. Ahora que he oído que querían tirar todo esto para que sacar perspectiva y que Santa María además se pueda ver desde Vía Lalletana. Sí, exacto. Es sí o no. El celeste, los que han vivido esa época y han pasado por el celeste, por cualquier sitio, lo tienen grabado en el cerebro, ¿no? Porque fue un momento muy corto, muy corto de... ¡Viva la Virgen! La muerte de Macoqui pasa en el barrio cuando ya han pasado 20 años y pasa un poco en estas calles, ¿no? Y se ve un poco como el post-92, pues, ha sido eso, ¿no? Primero, limpieza absoluta de todo lo que oliera a mestizaje, pequeña delincuencia y, entonces, gente como el Macoqui y su pandilla, como saben la historieta, ya no tienen ningún agujero donde meterse. Ya no es su barrio, ni son sus bares, ni su gente, ¿no? Yo diría que Macoqui fue, realmente, el primer gran personaje del cómic underground. Es el cómic más vital, más gamberro, más heterodoxo que se haya podido hacer. Macoqui, Macoqui, Macoqui es cojoluto, el enemigo público número uno, Macoqui.